Muy Temprano Prometió que a su familia siempre iría a proteger Dedicado y esforzado sin quejarse alguna vez A los hijos y a su esposa siempre es fiel Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecida siempre voy a honrarte Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecida siempre voy a amarte Te quiero mi padre no voy a olvidarte Siempre te amaré Papá Gracias por tus consejos Gracias por tus regaños Pero sobre todo Gracias por tu amor Te amo papá Muchos años ya pasaron y el Señor me lo ha guardado Ante Dios y el de la gente hoy prometo protegerte A mi madre y mis hermanos nos has dado tanto amor Siempre quiero darte todo lo mejor Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecida siempre voy a honrarte Te quiero mi padre Por toda la vida estaré agradecida siempre voy a amarte Te quiero mi padre no voy a olvidarte siempre te amaré Te quiero mi padre no voy a olvidarte siempre te amaré